Mami, 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 what you doing over there? Put your hands in the air, we piping bottles everywhere. See the party's right here, so what you waiting for? I got another round, let's take it to the dance floor. You looking hot, baby girl, caliente. I see you shaking them hips like Beyonce. We gonna celebrate like it's your birthday. We gonna ball all night, ain't no stopping me. More shots, a shot to a tequila. Dime, Mami, Mami, what you doing over there? I see you twerking and twerking, girl, for pop-pop. Let's keep it going and take it back to Mikasa. We came in the hip-hop with some reggaeton. But just I'm a ring and salsa, we getting it on. We so lit, it's a celebration. Now let it bang and give me some. Mami, 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 ven aquí pa' que tu cuerpo baila y go sing conmigo. Mami, 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 ven aquí pa' que tu cuerpo baila y go sing conmigo. Mami, 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 ven aquí pa' que tu cuerpo baila y go sing conmigo. Mami, 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 ven aquí pa' que tu cuerpo baila y go sing conmigo. Mami, 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 ven aquí pa' que tu cuerpo baila y go sing conmigo. Mami, Mami, ven aquí pa' que tu cuerpo baila y go sing conmigo. Mami, Mami, Ladi, everybody's in Argentina. Take it low real low and let it go. We keeping it lit, it's a celebration. Throw your hands in the air, we one nation. Stack the dinero, no time for the hate gun. Now let it bang. Hey, give me some Muévalo, gozalo, caliente Muévalo, gozalo, caliente Muévalo, muévalo Muévalo, 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 muévalo Mi gente Mami, 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 ven aquí Pague tu cuerpo, baila y goce conmigo Mami, 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 ven aquí Pague tu cuerpo Baila y goce conmigo Mira cómo se menea Mira cómo me hipnotiza Mami, 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 ven aquí Pague tu cuerpo Baila y goce conmigo Mami, 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 ven aquí Pague tu cuerpo Baila y goce conmigo Mami, 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 ven aquí Pague tu cuerpo Baila y goce conmigo No, 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 no